Un saludo buscando esta noche, previsto a nuestro grupo de máxima audiencia en México con ganas de unesto por cuarenta años de vida a este comasso que a nivel de goza de goza de goza. Saludos, gracias, adiós. Reciben, Pablo de Génito Lleras, Genel Lleras, Mariela de Génito Lleras. Aquel tiempo tenía que ser un agrupación Por mi lo verá Hermano de Paolo Gran En el cochino de todos los muchachos Por mi lo verá Tampico deberá Agustín lo verá En el chino Sobreo de Luis Lo Verá Capitán de Rafa Tu papá Gracias 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 Gracias.